Ajá Caballo que empata quiere ganar Así dice Al que madruga, Dios lo ayuda Siempre hay un ruto para un descocido ¿Son definiciones? Siempre que querés vender algo alguien está dispuesto a comprarlo Ok Al barrigón es al miudo que lo fajes Y yo tengo toda la mala leche Junta, me me aro Siete pero lácteos Presiento Dinosaurio Rex La salpedo te cuento, Roberto Con fe, con esperanza, con optimismo Vos sabés que Las aguas del mar del PJ están turbulentas Lo he notado Están arremolinadas Te llama uno, te llama el otro Voy yo, no voy No voy yo, no voy yo No, si no hablo yo, pero vos no hablé No, entonces que hable el otro Entonces que te diga este, que te diga el otro Y... ayer me llamó Alberto Ah, bueno, tatazo Me llamó Alberto, me dice Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, le digo ¿Todo bien? Decirle que yo no le contesté a Máximo ¿Cómo? ¿De qué cosa le digo? No sé, estoy viendo el partido de Boca ¿Qué pasa? No, no, se armó, se armó lío Vos decirle que yo no le contesté a Máximo Bueno En el medio le expulsan a Benedetto Yo estaba viendo parte, estaba recaliente Estaba recaliente Estaba recaliente, estaba preocupado Diciendo, ¿pero qué pasa con Tello? ¿Qué es esto? ¿Qué es toda esta locura? Ocho expulsado, ¿cuánto más? Era una batalla campal Eran ya las 7 de la tarde Un Baltasar me trajo un Chinar ¡Qué rico! Estaba contada la delegación, vino el partido Unos palitos, una papa frita ¿Sabés lo que hace uno de los Baltasares? Mete todo el paquete de salchicha dentro de la olla Sí, ¿de 6 o de 12? Cuando están ya las cortan pedacitos Claro Y en el medio le pone volcán de mostaza caliente ¡Bah! ¿Sabés lo que es la mostaza caliente? Es más fuerte que la patada de Fabrager ¡Sí! Un Chinar, dos Chinar ¡Epa! Había sobrado un matambre con rusa el mediodía Y dije, bueno, me agarré un poquito de hambre Tengo un agujero Che, ¿hacemos cena o tiramos con la picada? No, tiramos con la picada Había dos chorizos, un matambrito Con rusa, dos costillitas Y ahí me acordé Dije, no, pará, me llamó Alberto ¿Qué mo' era esto? Me había pedido algo Alberto ¿Qué era? Pero ya con tres Chinar encima Con el partido de Boca estaba re caliente Digo, no, tócala con Cristina Entonces la llamo a Cristina Ufff Entonces la llamo Y... me dice, hola Hola, le digo, ¿quién sos? ¿Eh? Daniel, ¿no me tenés agendado? No, me dice, ah bueno Yo soy Daniel Curísimo Y me dice, es la última vez que tiene un desconocido Así que zafate No Bueno, menos mal, le digo Hubo suerte Tengo que hablar con vos, Cristina Le digo Me dice Alberto que le contestó a Máximo Para que tingue y guarde ¡No! Fue lo primero que se me ocurrió Pero no te dijo todo lo contrario Te había dicho Y bueno, pero dos Chinar encima Claro Tres, dos o tres Tres, tres Entonces, bueno No me diga que hiciste quilombo No, pero no fue intencional No fue drede Fue sin intención Sí, pero el camino al infierno está empedrado de malas intenciones Bueno, pero ¿quién te manda vos? ¿Parrili? ¿Quién te manda? No, ven Bueno, me llama Alberto No No Me dice a las 21 A las 21, Daniel Uff En la Filestone de la Rotonda de Bursaco No No Ah, se pudrió todo Ahí, en la cita Pero Alberto otra vez, no Le digo De nuevo para... Hay Bursaco Son medidas de seguridad Bueno, eh Sí, las amenazas Vamos... No, está bien Vamos con la delegación corta Vamos a cuidarnos Voy con los dos Baltasares Ah, un paréntesis ¿Qué hago? ¿No me aprobaron la BTV del avión para volar? No Solo puedo ir por abajo No Carreteando Agarré Camino Negro con el avión Epa ¿Dónde el avión? Sí, sí En la autopista del Sol Lo levanté un poquito para no pagar el viaje ¡AAAAAAAAAAA! ¡AAAAAAAAAAA! Una pancita que hace el avión ahí Pándate el avión Que te acabaron Sí Ni Marquito de Palma se animó tanto No le vamos a dejar un mango ni a Macri ni a los amigos de Macri Bien Bien ¿Eh? Llegamos a la Filestone Y la delegación corta, ¿no? Estaba el dueño de la pausada Dos vueltas Sare Y Bonavita Ah, fuiste pesado Ah, bueno, fui a cuidarme Me embursaco, hermano Yo conozco la provincia de Buenos Aires Caen en una traffic Lo mismo de siempre, nos revisan todo Nos dan vuelta Son nuestro eje con los ojos vendados Para marearte, ¿viste? Para que no sepas dónde vas Ahí un Baltasar se paró de mano Sí, agarró la goma más cara que había Ahí en Finestone Y se la pasó por el medio de los dos culatas Impresionante Lo tiró al piso y empujó ¿Vendado? Vendado Qué pericia Los culatas decían Vengan de a uno, cagones Entonces Baltasar agarró una goma Y se la pasó entre él y el otro Baltasar Juegan de memoria La cagada que era una goma recapada No era la mejor Nosotros trataban con goma nueve y van más rápido Qué mala pundería Así que bueno, en definitiva nos subimos a la camioneta Sí Y tuvimos una hora de viaje ¡Uuuh! Tremendo Una hora de viaje Yo empiezo a pispear por la ventana ¿A dónde estamos? ¿A dónde carajo vamos? ¿A dónde me van a llevar? Asustado, pero ansioso también Sí, sí En eso veo Kinajú Un cartel Kinajú Digo, ¿qué estamos llegando a Paraguay? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Con una hora? No, nos llevaron a un pelotero ¿Un pelotero? A un pelotero La máquina de jugar ¡Qué lindo! Pasa que había visto Kinajú No había leído ¡Ah! La máquina de jugar Fue interpretación Sí, propia Bueno Qué raro el relato, ¿no? Sí, sí Y perso Más raro lo que viene, Roberto ¡Qué bien! No te imaginás Estaba cerrado el pelotero No Un pelotero A las 12 de la noche Un domingo Y claro La calle ahí Sánchez de Bustamante Tenés que ir con tu nieta Sí, sí Está buenísimo Tiene como cuatro pisos Es un pelotero Tirolesa Tiene de todo, ¿eh? Porque es un parque diverso Tobogán gigante No se vaya por la rama, Pichiche ¿Eh? No se vaya por la rama Perdón, como decía Tarzán Tenés razón Estaban Llegamos al pelotero Estaban Alberto Santiago En el pelo, pelo Estaba... Sí, sí Estaba Chodos Estaba Guzmán Estaba abajo de las pelotitas Yo me di cuenta Porque se le veían los ojitos Tienen los ojos abiertos Estaban todas las pelotas Y los ojos mirando Estaba en el principio Estaba también el chino Naborri Pérsico Disfrazado del sargento García Y el capitán Monasterio Entré y digo ¿Qué es todo esto? Perdón ¿Pero qué significa esto? ¿Qué pasó? Y Alberto me mira y me dice ¿Estás seguro que no te siguió? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Le digo ¿Cuál es el problema? ¿Le podés explicar, Alberto? Alguien le dijo a Cristina Que yo le contesté a Máximo Y se armó Flar de Aquilamba Uy, se dio cuenta Entonces yo lo miró Guzmán Los ojitos Y cerró los ojitos Y se escendió abajo de las pelotitas No Digo, ¿qué es esto? Chodos agarró El alfajor de juguito que te dan Sí El pelotero Y emprendió a caminar por la puerta Se quería ir Le digo Vení, cagón, ¿qué haces? ¿Dónde vas? El primero que arraja es el que Pará, pará, eh, eh Bueno, se fue No En eso golpean la puerta Uf Pac, pac, pac Es ella Te siguió Te dije No, no, no Y yo no sabía qué hacer Digo, no, debe ser el viento Tranquilo, Alberto No, es ella Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo, Daniel Bueno Abrió la puerta Oye, nadie quería abrir la puerta Y estaba Cristina Acomodándole el busito a Máximo ¿Cómo? Seguro Quedate acá que ahora vengo Yo no entendía nada Entra Cristina Y se empieza a subir al pelotero ¡No! ¿Viste que son como unas camas cruzadas? Sí, sí Tenés que subir una Después otra Una elasticidad impresionante Que hace una hora y media de gimnasia No me sorprendió Tiene una fuerza Impresionante Se atira por el tobogán ¡Oh! ¡Grande! ¡Cristina! Cristina Giratorio Va dando vueltas Es tremendo Sí Esta pareció una montaña rusa Sí Estuvo como cinco minutos Para bajar Una tensión Y cuando llega al final del tobogán No caen las pelotitas Frena ¿Cómo? ¿Eh? Apoya Y pone las dos patitas en las pelotas Y se queda y fija Y ahí justo se asoma a Guzmán No Y se empezó a comer las pelotas que viene el pelotero Una pelota De los nervios Debe haber especulado en convertirse en el hombre pelota Fue la primera reacción que le agarró El chino navarro y pérsico se tiraron por la tirolesa Con la salvedad que dejaron la ventana abierta y salieron disparados Y fueron a la mierda Cayeron en una calle No se le habrán caído Ah, trágico Esperemos que estén bien Le mandamos saludos Ojalá Vale, Santiago Le digo Somos gente grande Esa vez que Moroni y Kulfa También estaban por ir dando vueltas Se subieron al avioncito Kulfa estaba con la guitarra haciendo ranchera No sé qué tal Gente grande Le digo Se pueden bajar Kulfita ¿Te puedes bajar del avión? ¿No te das cuenta? ¿El avioncito del parque? Sí Ahí La pelotita Regina agarra una pelotita Y la empieza a lanzar para arriba y para abajo Así ¡Oh! Mala señal Está con una precisión Quirúrgica Porque ni siquiera miraba la pelotita Y apoya el taco aguja y mueve el piecito también ¡Uy, uy, uy! Eso es malo, ¿no? Yo ya me la veía venir Imaginate que Guzmán estaba sin respirar abajo Hacía como cinco minutos ¡Sí, ahí Guzmán, claro! Y empieza así a golpear y dice Voy a preguntar una sola vez Uy, uy, uy ¿Quién fue el que le contestó al pibe? ¡No, Guzmán! ¿Quién fue? Que estaba afuera esperando Y claro, estaba afuera Y entonces yo Lo miro a Alberto Todos lo empezamos a mirar a Alberto ¡Ja, ja, ja! ¡No entregaron! No, pará, no Bueno, pero Uno tiene que sostener en la vida siempre No es que te queda con la granada en la mano ¿Viste? ¿Por qué? Tienes que sostener Cae la granada ¿Y qué hacemos? Ella golpeando así la pelotita ¿Sabes lo que hace Alberto? ¿Sabes lo que hace Alberto, Roberto? ¿Qué hizo? Me mira a mí y dice ¡Fue Daniel! ¡No! ¡No! ¿Cuál es el kilómetro? ¿Cuál es el kilómetro? ¡On! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No!